El Ministerio Público en turno tomó conocimiento del deceso en el Hospital General de esta ciudad de una menor quien respondiera al nombre de Paola Clarisa Soto Orozco de 7 años de edad con domicilio conocido en el poblado Laguna del Chivo, perteneciente al municipio del Mezquital Durango presentando como causa de muerte intoxicación por hongos silvestres. En los hechos ocurren el pasado 8 de agosto del presente año cuando la menor ingiriera como cena dichos hongos mismos que se acostumbran a comer en la región de su comunidad razón por la cual el día siguiente comienza a sentir diversos malestares hospitalizada inicialmente a una clínica de su residencia pero debido a la grevedad es trasladada al nosocomio en mención lugar en donde pese a los esfuerzos de la ciencia médica fallece el día de ayer.